Muy buenas noches. Quiero ser alcalde de Lima para que contigo y con tu familia la saquemos de esta crisis de ingobernabilidad, de caos y de incertidumbre. Quiero ser alcalde de Lima porque nos hemos preparado en los últimos cuatro años con un plan serio, con propuestas absolutamente medibles y que van a ser en los próximos días desarrollados. Quiero ser alcalde de Lima para que Lima sea la capital de la diversidad cultural de América del Sur, que recibamos con orgullo a nuestros visitantes en los Panamericanos del 2019 y celebremos con orgullo el Bicentenario de la Independencia Nacional. Quiero ser alcalde de Lima para que emprendedores y comerciantes vivan tranquilos invirtiendo y generando empleo y los pobres tengan agua potable, pistas, veredas, títulos de propiedad. Quiero ser alcalde de Lima.